¡Nunca idea es el Vida Kids! ¡Ya va a comenzar! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Tecno Kids. Seguimos en nuestro Vida Kids, el programa de los niños. Y en el día de hoy estamos súper mega contentos de poder estar llegando a cada hogar de cada casita de papi y mami. ¿Saben para qué? Para este telemaratón tan bello, precioso que está realizando nuestra emisora, nuestro canal de televisión. Vamos a continuar ahora con nuestro segmento de Tecno Kids. Vamos a hablar de plataformas digitales, cómo usarlas para hacer donaciones precisamente a nuestro telemaratón. Pero para eso tenemos a nuestro experto. Aquí está Brian con nosotros. Hola Brian, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Yo encantado de volver a una nueva edición de Tecno Kids Premium porque siempre hablamos de cosas de pago. ¡Excelente! Tenemos un problema Brian. Mira, estamos en un telemaratón y entonces los papis y las mamis están dando sus donaciones. Estamos felices con eso. Pero hay gente que dice, ¡ay, yo no voy a donar! Yo no estoy en el país, por ejemplo, o yo no tengo tiempo para hacer esa donación. ¿Qué puede hacer la gente? ¿Qué son las plataformas digitales? Las plataformas digitales son soluciones online que posibilitan la ejecución de diversas tareas en un mismo lugar a través de internet. Ahí está, papi, mami. Ahí tienes la solución. Y entonces, ¿qué pasa? Yo, imagínate que yo estoy, Brian, en España y desde allá quiero mandar mi donación. ¿Existen plataformas digitales? ¿Cuántas? ¿Qué tipo? Existe una infinidad de tipos de plataformas digitales. Con cada problemática se puede generar un tipo de plataforma digital diferente. Ok. Por ejemplo, dime cuáles son las más conocidas. Las plataformas educativas y las sociales. Ok. Pero yo quiero una plataforma que me haga donar rápido porque la gente está esperando viendo este telemaratón y quiere donar, quiere donar. ¿Qué hace? Ahora bien, tía, como podemos usar una plataforma digital para las donaciones de Televida, es muy fácil utilizar a través de Internet Banking, que es una banca virtual, banca en línea, banca digital o genéricamente una banca electrónica, que es la banca que se puede acceder mediante internet. Exactamente, hay que tener internet, pero dame, dame, dime nombre, porque la gente tiene que estar con su celular ahí. Ay, yo quiero donar. ¿Cómo hago? Se puede hacer por Paypal o te pago. ¿Te pago? Y no te debo. Esa está buena, Brian. Muy bien, háblame un poquito de Paypal, que creo que es la más, se usa más. Yo tengo mi Paypal, ¿tú también? Sí, yo sí. Eso, dime, ¿cómo es Paypal? Paypal es como una cuenta de banco normal, solamente que funciona con el correo electrónico y mediante internet. Exactamente, así es que ya sabes, papi, mami, busca tu cuenta de Paypal y empiezas a donar. La gente que quiere escuchar las canciones de la tía Nancy, ya no se usan los CD, Brian. Ya la gente lo que... Spotify lo descarga. Y para pagar, usen Paypal. ¿Algo más? Dime tus redes, ¿dónde la gente te sigue para más información? Me pueden encontrar como Brian TVQ y Televida RD40. Estén muy atentos, papi, mami, pero recuerden que lo más importante es hacer esta donación. ¿Para qué? Para que nuestra emisora se vea más linda, nuestro canal llegue a más personas. Este amor por Jesús, que digan todos los que estamos aquí, llegue a sus corazones. Y recuerden que juntos, Brian... ¡Llegamos más lejos! ¡Sí! Ahora en Vida Kids, Dulce Encuentro con Vicky. Siempre por mi casa pasa un vendedor Que vendiendo frutas canta esta canción Aquí estamos en el Dulce Encuentro con Vicky. Este segmento me encanta porque yo, como cocinera, Vieron que toco bien la guitarra y que para cada ocasión tengo una canción. Pues aquí les dejo a Vicky. No sin antes decirles que donen, donen. Ahí están los números en pantalla y las cuentas. ¡Adelante, Vicky linda! Bienvenidos a Dulce Encuentro con Vicky. Para los que no me conocen, yo soy Vicky. Y el día de hoy estoy muy feliz por dos razones. La primera es de participar en este telemaratón. Y la segunda es porque me va a acompañar alguien muy especial, que es mi amiga Marali. ¡Echo! Uy, 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 pero esto va a estar muy chulo. Adelante, ¿qué tenemos hoy, Vicky? El día de hoy tenemos una tizana venezolana. Una tizana. Eso suena a pizza o a... ¿Qué es una tizana? Una tizana no es nada parecida a una pizza. No, ok. ¿Y qué es? Es como un poncho de frutas. ¡Mmm, ya! ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Cuéntenme. A ver. Bueno, los ingredientes que tenemos son... Sumo de limón. Ajá. Jugo de naranja. Sí. Azúcar. Ok. Pitaya. Pitaya. Y sandía. ¡Wow! Esta parte es para hacer el jugo. Ok. Y ahora todas estas frutas son para agregárselas. Va a ser como una ensalada de frutas con... Con toppings. Sí. Ajá. Ok. Aquí tengo uva. Ok. Ma sandía. Ok. Melón. Ajá. Pitaya. Ajá. Viña. Viña. Y banana. ¡Epa! Eso va a estar rico. Sí. ¿Y qué tienes que hacer ahora? Ahora lo vamos a batir. ¿A batir en esa licuadora rosada? Sí. Yo creo que me voy a quedar en esta cocina y voy a aprender a cocinar de verdad. Adelante, Vicky. ¿Qué vas? Lo primero es destaparlo. Ok. Voy a poner mi guitarra por aquí porque yo voy a aprender a cocinar con Vicky. Ay, me voy... ¿Me puedo subir aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a agregar primero todas las frutas. Todas las frutas. Mientras que Vicky está haciendo eso, yo quiero invitarles a todos y en el día de hoy hemos hecho todo esto, este telemaratón. Dona, dona, como dice Angie, dona. No hay mayor felicidad, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Esta receta, Vicky, la pueden hacer en su casa, ¿no? Sí. No necesariamente tienen que ser todas estas frutas. Ok, pueden ser de otra clase de frutas. Muy bien. Por ejemplo, las que tengan en su casa. No puede ser como pera y eso. Sí. Las que tengan en la casa. Mmm, eso me gusta. Además, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a agregar el azúcar. Mmm. Ustedes ven la cocina de Vicky, tiene todos los detalles como tan lindo, tan... ¡Uy, me encanta! También hay algo que es muy importante de la tizana. ¿Qué? Que el jugo sea rojo. Que el jugo sea rojo. ¿Y cómo tú consigues eso? Porque tú le vas a echar un jugo naranja de color amarillo. Pero por el color de la pitaya y de la sandía. De esta. Ese color le da el rojo. Bien, perfecto. Continúa. Señores, ustedes están viendo. Vicky está haciendo eso ella solita. O sea que en casa los niños y las niñas pueden hacer eso en la cocina. Siempre y cuando mami y papi los supervisen, ¿de acuerdo? Que es lo que estoy haciendo yo aquí. Ahora vamos a licuar. ¡Echo! ¡Venga! Lo tapamos. Muy bien. Ya mami de Vicky le enseñó a usar la licua. ¡Ay, eso sí se ve lindo! ¡Rosado! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¡Y listo! Y listo, ya. Ya. ¿No le hace falta más? Un poquito más. Un poquito más, claro. ¡Muy! Mezcla, mezcla, mezcla como el canto de escachín. Mezcla, mezcla, mezclando en familia. Muy bien. ¡Listo! Listo. ¿Qué más ahora? ¿Qué va? Ahora. La magia. Lo vamos a... Lo vamos a... A colar. Sí. Muy bien. Para que no le queden trocitos. ¡Uy! La semilla. También. Yo estaría feliz con tener a una Vicky en mi casa porque vuelvo y digo, yo como cocinera toco más bien la guitarra. En mi casa quien cocina es mi esposo. Pero yo friego, ¿eh? Me tocan los trastes. ¿Eh? Je, 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 je. Uy, 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 qué bien. Ahora con la espuma se ven muy bonitas. ¿Cómo es que tú dices, Saralisa? La espuma se ven muy bonitas. Sí, 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 sí. Está precioso eso. Y el color me encanta. A mí también. Sobre todo que es rosa. Y es un colorante, o sea, natural. No tiene ningún colorante. Y queda el rosa. Eso está genial. Es un colorante. ¿Cómo dijiste? Natural. ¿Vieron? Y colocamos esto aquí. Muy bien. Con la magia de la sandía y la pita ala. Excelente. Ahora que continúa, eh, Saralisa. Quiero que Saralisa me ayude. ¿Es serio? Adelante. Vamos. Voy a arrimar esto un poco para acá. Y ahora vas a agregar todas las frutas aquí. Ok. Todas. Vamos a ver. Todas. Muy bien. Primero la uva. Muy bien. La sandía. Yo puedo echar, puedo echar también yo. ¿Puedo echar la pita a ella? Sí. ¿Qué se le iba a decir? Ay, rosa. ¿La has hecho? ¿Seguro? Yo me la quería llevar. Uy, ahí está. Ups, sorry. Ustedes ven que yo no puedo. Yo tengo que seguir tocando guitarra. Mira el toño que hice ahí. Adelante, sigue, sigue tú. Ahora la piña. Sigue tú. Ustedes están gozando aquí tras cámara, pero es así. ¿Y quiere echar la banana, tía? ¿Eh? ¿Eche la banana? Ah, también. Mira, me van a dar una segunda oportunidad. Ahí va. Uh, sí. Pofita dice que siga tocando la guitarra. No, yo tengo que aprender. ¿Eh? A ver, ¿qué más ahora? Ahora pueden agarrar alguna paleta de... ¿Alguna? Cualquiera. A ver. Es una paleta, ¿no? Ay, me encanta todo esto rosado. Esta es mi cocina de ensueño. ¡Qué linda, Dios mío! Yo ahora lo mezclamos. Mezcla, mezcla, mezcla. Yo quiero que producción me ponga ahí la canción de Escachín. Mezcla, mezcla, mueve, mueve. ¿Cómo que dice, Escachín? ¿Cómo dice? Mezcla, mezcla, mueve. Eso. Vamos todos a inventar. Excelente. En casa, papi y mami. Se ven muy ricos. Que están bien estas recetas tan lindas. Qué rico se ve. Les recuerdo los números en pantalla. Vamos a donar. Vamos a hacer que estas cosas tan lindas, que esta cocina de calidad que está llevando Vicky a los niños llegue a todo el país. Las cosas buenas, dice, los buenos somos más. Vamos a multiplicar las cosas buenas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ayudando, donando para que Televida llegue más lejos. Ahora, ¿ya? ¿Está listo? ¿Está listo? Sí, alta hora. Ahora vamos a... Casi viene la mejor parte. Esto, el cubo. Uy, qué lindo todo rosado, niño mío. Y no hay que mezclar ahí, no se mezcla ahí. Sí, se puede mezclar. Se puede mezclar. Uy, ya mezclo yo, mezclo yo. Mezcla, mezcla, invéntate un juego y mezcla, mezcla. Tengo que aprenderme esa canción, pero producción me la va a poner ahí. Eso, muy bien. ¿Qué más? ¡Qué rico! Ahora me puedes usar eso. Ahora te paso esto, porque ahora vamos a servir. Sí. Ay, los camarógrafos, todos los que están aquí. Vamos a probar, sí. Uy. Yo vengo a probar. Tú también vienes a probar. Sí, a probar. Perfecto. Yo la dejé que usted cocine, aunque usted cocine en el sueño, porque usted dijo que... Una cocina de ensueño. ¿Usted dijo que cocine en el sueño? Mi cocina de ensueño. Yo vengo a probar, tía, y la canción es mezcla, mezcla, mueve, mueve, inventa en familia y crece, crece. Vamos todos a inventar, unidos todos a crear. Mezcla, mezcla, mueve, mueve, inventa en familia y crece, crece. ¡Hola! Vamos todos... ¡Hola! ¿Me llaman? ¿Me están llamando? Pero, Fofita. Fofita. ¿Vicky me dijo que entrara? ¿Sí? ¿Vicky te dijo que entrara? ¡Seguro! Ok. Ya yo me iba a volver a entrar. Sí. Pórtense bien. Hay una canción que... Es que molestamos mucho, pero es que me gusta sentirme feliz. No, 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 no. Es que hay que sentirse mejor. Vamos a portarnos bien, 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 bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tía, ya, ya, ya! ¡Faltaba, faltaba la tía! Es que todos queremos jugo. Ok, ok. ¿Cómo se llama el jugo, tía? Se llama... Yo me aprendí, yo me aprendí. Una tizana. Ah, tizana. ¿Cómo se llama? Tizana. ¿Una pisada? No. Tizana. Tizana, ¿verdad? ¿Y la Susana? No. Ya, esta es para usted. ¡Esta es para mí! Vicky, Vicky. Uy, está tan rico. Relajándome un chin, Vicky. Relajándome un chin. Ya, lo pruebo, lo pruebo. Sí, abro ella y cuchara para que se pueda comer la fruta. Este. No, este es para beber el líquido y este es para la fruta. Toma, Vicky. Bueno, tú sufríte que no. A ella lo que le gusta es la cocina de ensueño. Ella cocina ensueño. ¡Adiós! ¡Papá! Mezcla, mezcla. Mezcla, es muy bien. Inventa en familia. Muy bien. Y oye, dona, dona. ¡Sí, dona, dona! ¡Ayuda, apóyanos! ¡Adiós! Y recuerda, con tu gran aporte, juntos llegamos más lejos. ¡Sí! ¡Sí! Tía, tía, mire qué buena tizana hemos preparado con... Yo soy Vicky. Pero hemos suena a manada. Ah, es que yo lo preparé. ¿Usted no vio que yo eché las frutas? Mira, yo eché las frutas y todo eso. Pero mira, si probamos, preparamos... Ah, pues mire una cosa. Recuerda, tía, que juntos llegamos más lejos. Pero tú sabes cómo vamos a llegar más lejos, tía. ¿Cómo? Porque ya llegamos al final del programa de vida. Y les digo otra cosa, chicos. Les digo otra cosa. ¿Qué? Tengo que decirle... Dime, Vicky. Eh, ¿qué me vas? Ajá. Ay, qué linda. Ella lo va... Un poco de leche condensada. ¡Ah! 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 Pero mientras disfrutamos de esta tizana, yo le digo a todos ustedes, todos los teléfonos, mañana vamos a estar en el telemaratón de vida. Exactamente. Eh, mañana, domingo 17. No dejen de sintonizarnos. De nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo estamos. Seguimos en vivo, mañana. 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 A las 2 de la tarde, los sábados. Los sábados, sí, pero mañana a las 10. Sí. Y con una propuesta nueva, cosas nuevas. Claro. Este es el telemaratón de vida. Apóyanos, comparte. Y te digo una cosa. Nosotros necesitamos llegar más lejos en el país completo. Sí. Y esta imagen es espectacular. Dona, mira los teléfonos. Ahí están todas las cuentas. Adiós. Bye, bye. Este es Vida Kid, el programa de los niños. Sí. Recuerden que juntos llegamos más lejos. Sí. Dame mi tizana, tía. Dame mi tizana, tía. Dame mi tizana, tía. Niños, no vengan y canten que el programa va a comenzar. Niños, vengan y canten, canten conmigo. Niños, vengan y canten que el programa va a comenzar.